Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas despiertos en acción ¡Gracias! Poetas despiertos en acción Poetas despiertos en acción Bueno, entonces, seguimos con la canción Poetas despiertos en acción ¡Gracias! ¡Que no se detenga el show! ¡No se detenga! ¡Nos mostrarán piedras presi... ¿Ya lo quieres? ¡Ya está, ya está! Las cuarenta, de Francisco Gordindo Con el pucho de la vida apretado entre los labios ¡Francisco! La mirada, turbia y fría Y un paso lento al andar ¡Gordindo! Crucé la esquina del barrio Y curda ya le recuerdo Como escupiendo un veneno Así se oyó a cantar Vieja calle de mi barrio Del amigo Del amigo Que es amigo Siempre y cuando le convenga Y sé Que con mucha plata uno vale mucho más Aprendí que en esta vida Hay que llorar si otros lloran Y si la morga se ríe Uno se debe reír No pensar Ni equivocado ¿Para qué? Si igual se vive Y además Corres el riesgo De que te bauticen ¡Bravo! Que quise ser bueno En la cara se me rieron Cuando grité una injusticia La fuerza me hizo callar La experiencia fue mi amante El desengaño, mi amiga Toda carta Tiene contra Y toda contra se da Hoy no creo ni en mí mismo Todo es grupo, todo es falso Y aquel que está más alto Vale más que los demás Por eso No hay de enseñarte Si alguna noche borracho Me vieras Pasar de brazo Con quien no debo pasar ¡Bravo! Muy bien Muy bien ¡Bravo! Como que fue mal por la buena Se dedicó a la prostitución Por eso No te sorprendas Si me ves pasar de brazo Con quien no debo pasar Bueno La libertad Bueno entonces El grupo cero Explica Simplifica Divide Y ama la libertad De pronto Entró la libertad La libertad no tiene nombre No tiene estatua No te tiene parientes La libertad es feroz La libertad es delicada La libertad es simplemente La libertad Desde el centro neurálgico de la Moncloa Poetas despiertos En acción Bueno ¿La podemos hacer? Sí Estamos infinitamente descendidos Porque nuestra tarea Es esperar el sol Podemos alegremente Sobre la tierra Hacer nuestros terribles De provocación Y tendernos Sin temor Sobre la hierba fresca Nos mostrarán Nos mostrarán piedras preciosas Nos tenderán redes de ceras salvajes Y pieles naturales Alguno de nosotros caerá Irremediablemente Atacado de un golpe de ternura Le colgarán Le colgarán seguramente Una piedra preciosa En el trasero Y se dirán De costado Ya caerán El hombre humano No tiene Sus miserias Mandarán buscar Diamantes del África Corales del Índico Mujeres extranjeras Nos recitarán poemas Por alto parlantes Nos mostrarán Por televisión En circuito cerrado Los inconvenientes De la vida Al aire libre Las tormentas Al aire libre Pueden ensombrecer Para siempre La mirada De ciertos Niños Encantados Nos hablarán De la importancia Del ahorro Intervendrá La iglesia Nos entregarán Sus mujeres A cambio Del silencio Nos tirarán Flores Y piedras En tiros 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 Al corazón A la cabeza Pero nosotros Pero nosotros Estaremos De la tierra Hacer pesos Terribles De provocación Y defendernos Siempre Sobre la hierba Fresca Sobre la hierba Sobre la hierba Fresca De la hierba De la hierba De la hierba De la hierba Cada vez Cada vez que se murió Uno de ellos La semana Antes de la lotería Yo decía El muerto Es el número 47 El muerto Es el número 47 El muerto Es el número 47 Y salió El 347 347 347 3 muertes 347 Y nosotros Qué boludos Que somos Así no vamos A ganar nunca No creemos En la magia Somos científicos Que tiene conmigo Fremont Lonitz En Es conmigo Ocho publicaciones Eso tiene conmigo Sí Eso, esa Y le dice a Martín Que tiene conmigo Será si te habrán compartido Siete con siete publicaciones Te dice lo que Ah, no Te va avisando Las publicaciones De ellos No Son las publicaciones ¿Tienes un hijo conmigo? Una chica con un hijo Como su amiga Sí, por favor Poema Ojos de azúcar Miel Eterno dolor Tus ojos militantes Tus tetas Bandera y alegría Enloquecidas Giros de luz Caliente magnitud celeste Tu sexo Abierto a los vendaval Abierto a los vendavales A las borrascas milenarias De mi famoso Sexo americano Serás 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 fuera de nosotros Pálida luna Abierta Infinita y abierta Vacía y loca Soy Soy lo que del inca Soy lo que del inca Queda para el amor Un incendio entre las cataratas Una piedra grabada en los dientes Una piedra grabada con los dientes Una piedra grabada con los dientes Una escritura humana Descomunal entre las piedras Soy el que inventó el amor El falo americano Un pedazo de cielo triturado Por gigantescas olas Contra los acantilados Y el sirvido del tiempo Miseria y soledad Pequeño falo subdesarrollado Hacia la locura ¿Quién puede más? Un hambre inmemorial Un vicio Haber nacido antes Origen del origen Escritura sobre escritura Entre las piedras Y también Tengo en mi tierra Olivos Y azúcares Y malva Y rojas manchas de sangre Entre mis letras Apasionado cantor Obrero del verbo Soy el que se mueve Por encima de todo Más allá De los cristos Y de los himalayas Vuelo Más alto Que los jinetes De la muerte Porque vuelo En todas direcciones Soy El que se bambolea De un lado para otro Un verdadero juego de azar Sin principio Sin fin Sin ilusiones Ni siquiera Un camino más corto Para llegar Buscad entre las perlas Del profundo mar Entre las caracolas Las huellas De mi paso Olímpica llama de amor En el fondo del mar Les habló El amigo invisible No me van a encontrar nunca Yo nunca fui al fondo del mar No Pero me voy a la gente Que me voy a buscar al fondo del mar Claro ¿Quién me va a encontrar? De pick Pon de piste ¿De qué libro es? El poema Está en esta revista Grupo Cero Qué revistas Que has hecho Con el Grupo Cero Qué interesantes Y qué variadas Qué trabajo Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Debajo del barral Cantando una vidala Nombrándote Nombrándote Me voy a morir Ay, ay, ay Cómo me río De la muerte Sí, señor Oye tú Bravo ¿Dónde voy a tu madre? Tratándose del lenguaje No hay claridad ¿Qué? Tratándose del lenguaje No hay claridad La palabra es arbitraria Y ninguna palabra Quiere decir nada Por sí misma La poesía es lo nuevo Y lo nuevo nunca Es reaccionario Lo nuevo siempre Es revolucionario Reaccionario Es algo que conserva Estabiliza Ordena La filosofía Aristotélica Es reaccionaria Un poema Una metáfora poética Atenta siempre Contra ese redondel Que es el mundo positivista Roland Barthes En el placer del texto Explica Cómo la escritura Que nos produce Un cierto trastorno Una cierta interrupción Abre otra manera De pensar Y es una escritura Que nos da goce El lenguaje Inconexo Metafórico También puede ser locura Vamos a tener Que discriminar Entre poesía Y locura Fundamentalmente Porque para poder Poesía Hay que sublimar Y justamente Eso es lo que No puede el loco Lo que no puede el loco Es Con ese lenguaje Inconexo Metafórico Transformar la realidad A diferencia del poeta Si usted escribe Siempre lo hace Más allá de sus pensamientos De su moral De su ideología Y más allá De su manera de vivir Tanto Que cuando quiera vivir Como escribe Se vuelve loco Artaud Es el caso Donde las circunstancias Reales de su vida Lo llevaron a imponerse Vivir como escribía No pudo continuar Ninguna de las dos cosas Un escritor Cuando escribe Un pintor Cuando pinta Y un trabajador Cuando trabaja Está sublimando Es decir Están tratando Sus tendencias Sexuales Y agresivas Están retirando De objetos exteriores Las tendencias agresivas Y las tendencias amorosas Y toman la decisión De poner esa energía Libidinal Que tenían puestas En las personas Al servicio De la obra Que van a realizar A los locos Les interesan más Sus producciones Fantásticas Que Por ejemplo Sentarse a escribir Derivar Transmutar El lugar de la energía La represión patológica Es inconsciente No se trata De retirar La libido De aquí De ponerla ahí Sino que se reprime Y después En la vuelta De lo reprimido Cuando la represión Falla Se instala La enfermedad La enfermedad El dolor La angustia Síntomas orgánicos Hay cuando Fracasa la represión O cuando la represión No puede contener La idea sexual Reprimida Que quiere aparecer Del libro Troy Lacan Hablados 1 El otro concepto De ruptura ¿Cómo sabían Esa es? ¿Por qué me olvidé todo? Tengo el signo Selectivo No, porque lo olvido Es el metáforo Me olvido de todas Las novias Que me dijeron Que no Me olvido de poco Porque muchas veces Me dijeron Que raro Leí una cosa interesante Que dice Que lo peor De la vejez Es no envejecer Ah, claro No se envejece Te vuelve viejo Te muere Te sentís igual Que con 20 años Yo cuando se me va El autobús No lo corro Algún límite Hay que tener Yo voy a morir Muchos viejos Corriendo el autobús Por eso La chica del autobús ¿No es una canción? Sí La canta Virgín Cuando estaba así La canta Virgín Pero se lo he oído No Canta, canta Estábamos en la esquina Esperando el autobús Y la mujer me dijo Voy a comprar tabaco Y desapareció Yo me quedé en la esquina Como petrificador Y el autobús Partía Pero ella no venía Yo le dije al conductor Que esperará unos minutos Y el conductor riendo Me contestó Esperar no vale la pena Señor Esa mujer no vuelve Aunque dos hermosos hombres Como usted y yo La esperen todo el día La esperen bajo la lluvia La esperen y desesperen Hasta el amanecer Así que yo me voy Voy a hacer el recorrido Y si usted me acompaña Yo le agradeceré Haberme librado De esa putita La que primero me robaba Y ahora Me roba usted El conductor El conductor Del autobús Muy seguro de sí mismo Hablaba del asunto Como un investigador Si mira sus bolsillos Señor Le faltará el dinero Y no encontrará el documento Y si mira su chaqueta No encontrará el documento Así que venga Y vamos Yo lo consolaré Le contaré algún cuento Lo dejaré en la boca Y después a la noche Iremos a bailar Al mismo salón Donde la joven va Y después a la noche Iremos a bailar Al mismo salón Donde la puta va Oh, joven va Tarararán Y el 6 me tomó Son dos versos Dos versos Se me van a ir El de besaré en la boca El 6 se me pasa Y el otro El del bolsillo Ah, el del bolsillo El bolsillo y la chaqueta Bueno, yo traigo Del libro Freud y Lacan Hablado dos Ah, muy buen libro Un punto Dentro de la clase Sobre el papel Del coordinador En los talleres de poesía Grupo o escuela Grupo y escuela Si un intento De discusión moderna Es entre la obscenidad Fuera de escena Imaginaria de los grupos Y la fina pulcritud De las instituciones Denominadas escuelas Lo que yo Yo que conozco La delicada hebra Permanente de obscenidad Que cruza toda escuela Ya que dirijo una Y que por otra parte Conozco la blanca capacidad Creadora Que cruza todo grupo En tanto lo soy Algo tendré para decir Y eso que tengo para decir Es muy sencillo Ya que en realidad Como ocurre La tragedia Y la comedia Uno no es Sin lo otro Hay un marxista en mí Que hay que buscarlo Es decir Que cuando se trata Del marxismo La interrogación Se juega a nivel De una investigación Científica Hay un poeta en mí Que se muestra Esto quiere decir Que es la obra poética La que va produciendo Al poeta Y en mí aún Hay un psicoanalista Que no es Quiere decir Que no se trata De un ser Sino de una posición En el discurso Psicoanalítico Me propongo Como portavoz De esa triple Articulación Combinatoria Que reúne Las palabras necesarias Para intentar Una transformación Quiero decir Un coordinador Es una construcción En este caso Esta triple Articulación De investigación Arte Y ciencia Propuesta Para la transformación En tanto Es en el movimiento De las transformaciones Donde se produce La creación Científica O artística Goet Nos dice Que la gente Se había olvidado Que la ciencia Se originó En la poesía La poesía El arte En general Tiende a crear Lo nuevo Que luego La ciencia Tiende a probar Instrumentos De labranza Y claro está Que pido autorización Para llamar así A estos sucesos Del pensamiento Y sintiéndome Autorizado Por mi frase anterior Instrumentos De labranza Que en su acción Transformadora Incluyen al sujeto En la transformación Ya que actúan Sobre lo que Al sujeto Determina Puesta en acto De una temporalidad Que se juega En otra Con mayúscula Escena Donde el sujeto Es pura Determinación De dos Invariantes Sistémicas Del orden Del conocimiento La determinación Cítica Y la determinación Social O también Llamada De clase Y una imposición Variable Del orden Del saber Inconsciente La ideología Y no quisiera Llamar la atención Con mis explicaciones Pero ahora digo Que el psicoanalista Que no es en mí Habrá de ocuparse De lo que casi No es El inconsciente Y sin embargo Sobre determina El devenir Del sujeto psíquico Que el marxista Que se debe buscar En mí Para que lo tenga Se trata De nuevas formas De aproximación A los textos Y a las realidades Producidas por esos textos Que nos permitan Pensar algún grado De libertad Para el hombre futuro Y el poeta Que se muestra En mí Esa es la novedad Que quiero presentarles Ya que la poesía Como productora De advenimientos Puede llevarnos Al centro mismo Del mecanismo De acción De los modelos Ideológicos Que el psicoanálisis Muestra su existencia Como inconscientes Y a la vez La poesía Nos acerca Un modo de lectura De los fundamentos Inconscientes De la ideología Forma de vivir De los ciudadanos Forma de pensar De amar De maldecir Los gobernantes Y bueno Y sigue Cuando estaba En la teoría Era muy inteligente Y muy serio A ver Vamos con Vamos con Un poema De la poesía Dicho Sin buscar Sentidos Sin buscar Sentidos Sin buscar Sentidos A veces No se puede Vivir Buite Acostumbrado A la carroña Vuelo Sin olfato Perdiendo El rumbo Lumínico Vientre Jugos Como vertientes De arrebato Contra los ojos Malheridos Desvariados La soledad Me tiende Sus redes De brocato Me repito Un hombre Un hombre solo No es un hombre Un hombre solo No es un hombre Y abro la boca Hambriento Sin saber Por qué Me toca Este camino Soñador Soñador Acostumbrado A vivir Empecinadamente La poesía Amo en general Los silencios Las brusquedades Los silencios Entendido Entendido En catástrofes Nasco Entre lo que Se desmorona Piedras Antílopes Caídos Tigres Como llamas De seda Llamas Piedras Y entre Los desperdicios Siempre Encuentro Una flor Una simple Delicadeza Para el alma Volando Entre galaxias De nuevos Pensamientos Mi vida Se llenó De malos Pasos Normal Normal Eso No pude Nunca Soy una Promesa Y el diente Posterior De la nada La poderosa Serpiente Que le da Vida A Dios Veneno Y fe Veneno Y fe Y azúcares Y olores De azúcares Quemados Y corales Y negruras Y tiempo De paz Los hombres Van y vienen Recuerdan Y olvidan Panes Y recuerdos Me repito A cada instante Panes Y recuerdos Tuvimos Todos Cuando Partí De mi ciudad Lo sabía Todo Y lo olvidé Lo sabía Todo Y lo olvidé Viajo Sin rumbo Porque olvidé El destino Del hombre Tanta muerte Y tanta locura Tanta soledad Tanta soledad Mejor viajar Sin rumbo Mejor Detenerse Donde nadie Se detiene Cielo Hay En todas Direcciones Fui 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 un perro Lo sé Buscando en la basura Un pedazo De carne Y sin embargo Extranjero Y feliz Quiero para mí Lo que me corresponda Orgulioso De mis defectos Soy un pavo real Sorprendido Por sus colores Hasta aquí Amante De las virtudes De los otros Quedé Sensible Al asco Picoteo Todo Buscando El sabor Deseado Y el sabor Deseado Está en mí Normal Normal Eso No pude Nunca Alcanzo Las primeras Arenas A fuerza De coraje No huyo Del mar Lo abandono Incendio El mar Abro Caminos En los pantanos Busco Entre las fieras Un destino Mejor No tener Nada Mejor Andar Por la vida Como si el mundo Nos perteneciese Pisar Aquí Y allá Quedarme Siempre En el mismo Sitio Y volar Vamos A los amigos Quedar en el mismo sitio Y volar Quedarse en el mismo sitio Y volar Que es una buena imagen De viaje Silví Luchón Saluda Yacintia Buenas tardes Ana María Y Audrey Utele Dice Abrazos Mujeres maravillosas Desde Tijuana México Desde Tijuana México Abrazos Mujeres maravillosas Me encanta verlas Y escucharlas Gracias Amelia Gracias por lo que me toca Claro Tenemos aquí A Magdalena Borrallo Sheila Rodríguez Dice Bravísimo Feliz Navidad Para todos vosotros Desde Florida Abrazo para todos ustedes ¿Cómo se llama? Sheila Se llama Sheila Rodríguez Y tenemos también a Elena Trujillo De nuestra San Felicidades Hola ¿Y en Florida festeja la Navidad? Sí, claro ¿No? ¿Florida de Estados Unidos O de Buenos Aires? No, de Estados Unidos No, de Estados Unidos No, no, hay un pueblo ¿Qué pueblo? La Florida Sí, la Florida No hay un pueblo Es una barrio, ¿no? ¿Qué cosa? En Buenos Aires No hay ningún pueblo Que se llama la Florida La Florida No, no, la Florida Es la concha La concha, la Florida ¿Cómo? La Florida no era un bar así Era una calle Florida es una calle Sí, peatonal Sí Y después está El coño de tu madre Está Florido Porque está bajo tierra Y la estrechieron más larga La Florida Sí ¿Qué es? Daré Cruz Canta a su lado El pobre anciano Se piensa Más joven de lo que es Con talento y con belletas Y con dinero también El pobre anciano muriendo Se quiere consagrar Más joven de lo que es Como el amante del mundo La olvidará La olvidará Como el amante futuro Que el mundo La olvidará El pobre anciano se muere El pobre anciano se muere Cuando le dice sonriente Cuando le dice sonriente Abuelo es la hora de envelar Cuando le dice sonriente Abuelo es la hora de envelar No tengo fuerza No tengo fuerza ni para amar La enfermera intermedida Siente por el pobre anciano se muere El deseo de vivir a su lado Amar 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 Amo con pasión al viejo Y el viejo no se murió Amo con pasión al viejo Y el viejo no se murió Esa es la clave de una vejez prolongada Pero claro, es muy difícil encontrar a alguien que ame con pasión a un viejo Por eso los viejos se mueren Yo un poquí la droga a la mujer Yo la droga a la mujer Y a una vieja Y a una vieja Pero depende, depende de quien sea A lo mejor en el nuevo año Ahora que está por venir En el nuevo año, un año más que importa Como vino, soy ya Oye, Grupo Cero no tiene agencia matrimonial Era una película Sí, hay una película Que se llama agencia matrimonial Hay un corto que está en YouTube También Agencia matrimonial Carlos Fernández Pero, ¿vos qué crees? ¿Conseguí qué? Conseguí un millonario Bueno, pero eso no es una agencia muy... Muy, pero muy empreciada ¿Qué quiere ver los cristianos? Sí, conmigo No, para... Nosotros te permiten Tienes que meter en política Ahí están todos los millonarios ¿Crees? No, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Trabajando en un laboratorio norteamericano desde hace 20 años Pobrecillos Ocho alienígenas Con cara de alienígenas, mente de alienígenas, pero humanos Tienen cinco dedos en la mano y cinco dedos en los pies Y dos ojos Y dos ojos ¿Se pueden reproducir? Total Están asistiendo a los científicos para desarrollar la nueva tecnología en la Tierra Con la tecnología extraterrestre Con el fin de que el humano pueda hacer viajes interestelares Claro Pero es que sabes que se ha descubierto un nuevo elemento de la tabla periódica Nuevo, que antes era inexistente Y parece ser que es de esos restos de naves extraterrestres Parece que las máquinas espaciales están echando un elemento que nosotros no tenemos Entonces los tipos nos mandan Las naves Sin pasajeros a estrellarse en la Tierra Estirando Para que estuvimos Los materiales Los materiales ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Sí, sí Y el nuevo metal que también es nuevo Que se ha parecido ahora Le han presentado como un descubrimiento Pero también parece ser que es como el papel de aluminio Y que las naves esas que se han estrellado es de ese metal Que es totalmente maleable pero duro, resistente Y van a hacer naves espaciales con eso Y tenían la lámina de aluminio porque se dobla así que yo pero es resistente Pero no estamos dando los extraterrestres ¿No? El otro día tú decías que no estaban sometidos a los sentimientos comunes No Por eso podían tener también todos esos avances científicos de una manera bastante más rápida Que nosotros Bueno, bueno Pero digo que de eso no nos dan trucos No Eso es el psicoanálisis No, que se joda Dicen que Que esté enamorado que se joda Dicen que lo dicen así tranquilamente Eso es el psicoanálisis Yo creo que estoy hablando con Cruz Porque se habla de grandes hombres Que parece ser que los descubrimientos que hicieron Fue porque pues recibieron una ayudita Vamos Entre ellos he visto un documental sobre Tesla Que es el que descubrió la energía de corriente alterna Bueno, y este tipo por lo visto descubrió cosas muy interesantes Y entonces su objetivo era que abastecer al planeta Tierra de energía eléctrica Con las fuerzas de la naturaleza gratuita para todo el mundo Y consiguió hacer también la energía eléctrica sin cables O sea, sí, como se dice El Wolfie Como el micrófono que es sin cableado Inalámbrico Inalámbrico Y creó unas torres Y le financiaron Le financiaron para hacer eso Pero cuando descubrieron que era Porque quería hacerlo gratuito para todo el mundo Le quitaron la financiación Derrumbaron la torre esa Con la que se quería comunicar todo el planeta Tierra produciendo energía eléctrica Bueno, hay algunos que dicen que Gaddafi lo asesinaron Sobre todo porque tenía un plan para ir a Gaddafi Porque tenía un plan para dar agua a toda África y irrigar a toda África Y entonces quedaron ni hablar Digo que hay un montón de... Según los ideólogos de los antiguos astronautas Lo que hacen es que a ese tipo de hombres que están preparados, que están estudiando Los extraterrestres les dan un saber, una ayuda Porque se dice que se le aparecía como en la mente las piezas Cómo tenía que hacer los prototipos No le pasa, no le pasa Ah, tiene, la amenaza de dicta Pero solo me tenía que elegir Entre ser inteligente o traer el don de la conquista Y yo dije el don de la conquista femenina Y por eso está Claro Pero lo mataron de arriba Sí, de arriba lo mataron Bueno, este tema... ¡Ah, de arriba! ¡De arriba! Nació, nació, más o menos cuando Freud, Einstein En esa época que hubo tantos grandes hombres también, ¿no? Que descubrieron tantas cosas interesantes En el campo de la física, en el campo del psicoanálisis Hubo una invasión extraterrestre Y acá, acá pusieron dos Dos extraterrestres tienen un diálogo Ah, sí, sí, sí Que dice, uno le dice al otro Me tienen realmente podrido los humanos Y su estúpida paranoia de que los vamos a invadir Y el otro le contesta Como si uno no tuviera nada mejor que hacer Que ir a Planeta de Mierda Para exterminar razas de idiotas y bocéntricos Hay un montón de información de revistas Donde se publica en el suante de diciembre de 2018 Hay publicaciones, ¿no? Y es alucinante por donde van los tilos Dicen que puede haber incluso planetas De otros sistemas solares, ¿no? Que han logrado una tecnología que les hace invisibles Para evitar ataques de otras vidas Procedentes de otros planetas que pudieran ser hostiles Sí, estos dos Incluso dicen que el Sol Que hay estrellas también O sea, estructuras Que se cree que hay estrellas Que se han construido estructuras alrededor de ellas Para utilizar la energía de ese Sol Para... Con eso, con lo que se propone Sí, ¿verdad? Y en los extraterrestres hay que pensarlo totalmente de energía Por eso que a veces adquieren la forma humana Y a veces se equivocan y salen con los ojos así Con la nariz así, ¿no? Pero... Claro, que son energía transformable En cosa humana Son energía transformable Bueno, es que ahí también hay un... Muy interesante Oye, hablando de Tesla Hablaban de cómo la energía eléctrica No atravesa los cuerpos Sino que rodea los cuerpos ¿No? Como la... No, man Hice una extrapolación ahí que es Sí, yo cuando era joven era más potente que la electricidad Atravesaba los cuerpos ¿La qué? Yo cuando era joven era más potente que la electricidad Atravesaba los cuerpos Penetaba Bueno, acá estamos por... Recién estamos nosotros por el litio Así que... Bueno, es que la tecnología nueva de móviles y todo esto También dice que proviene de... De toda la tecnología del 21 Bueno, por favor, como si ahora vamos a anular al hombre Que el hombre no es un pelotudo que tiene que estar... No, no, no Es un extraterrestre Pero hay materiales que no existen en la tierra Después de tanto trabajo Puede ser O sea, mirá Después de la guerra mundial Hubo una invasión de extraterrestres De que no basta En todos los países Por ejemplo La... La Unión de Investigación Soviética La Unión de Investigación Norteamericana del Estado No, en los dos lugares Avanzó En cinco años Lo que no había avanzado en 60 En cinco años Por los datos de esos IBM Fue beneficiada por el gobierno norteamericano Porque le pasó De que estaban hechos los Aparatos extraterrestres Acá Melia Díez dice Freud es el extraterrestre Que ha traído al mundo El mayor instrumento de humanización Y quieren hacernos creer que no existen No Que no existen porque no es Freud Fue tocado por los extraterrestres Claro, sí Le dieron la posibilidad De ese instrumento Dijeron a ver ese boludo Que está todo el día estudiando ¡Taaah! Porque para ser Freud Tiene que estar todo el día estudiando Escribió con 800 libros Todo el día escribiendo Bueno, Tesla es... Esa es que escribía Antes de los extraterrestres Los extraterrestres Cuando vieron que todo el día escribía Y que solo perdía el tiempo Para que la cuñada Hiciera masaje en la espalda Bueno, pero A mí me parece raro Porque digo Menaza nos manda Nos enseña A quién es Menaza Cómo ha conseguido Todo lo que ha conseguido Cómo ha pudo hacer Ese hombre múltiple Como para que cada uno Pueda ver si algo puede alcanzar Sin embargo ahora Nos está revelando Que tu verdadero secreto es... Los extraterrestres Hacen eso que usted dice Que hace amenaza Yo lo aprendí de ellos Cada bien que obtengo Lo tengo que entregar Porque si no Deja de ser bien Que el bien no se puede acumular Igual que el dinero El que acumula el dinero Termina descompuesto Termina con el organismo lleno de caca El dinero hay que repartirlo Ay Dios mío Por favor Cuánto he sufrido Ay, 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 ay Perdón Pero es que como me ha empapado De la historia De Tesla Cuando murió Que el tipo Dice que era paranoico Bueno, aparte De la neurótica Ocesiva Y paranoico Tesla Pero cuando murió Que le confiscaron Todos los escritos Llegó el FBI Le confiscó Todo, todo, todo Absolutamente Para que no se supiera Nada de sus investigaciones Y era un tipo Que tiene 170 y pico patentes Que el mundo entero Está iluminado Ahora mismo Gracias a sus A sus invenciones Yo creo que Tengo una teoría Pero no sé Si se las podemos dar Al público en general Porque los estados No quieren Los estados Rusia y Estados Unidos No están de acuerdo En nada Pero sí están de acuerdo En ocultar Detalles de los extraterrestres ¿Y sabe por qué? Porque si existen Los extraterrestres Ellos pierden poder No Dios deja de existir No fuimos creados Por Dios Fuimos influidos Por los extraterrestres No es Dios Nuestro antepasado Son los extraterrestres ¿Ves? Que cae la religión Y el mundo sin Dios Sería insoportable Tanto rusos Como norteamericanos Que no creen en Dios Saben que el mundo sin Dios ¿Qué? Ay, me está Están dando por acá Está caído Está caído Está caído Está caído Cante Está caído Está caído Está caído Ponte el mundo sin Dios Está caído Tal vez para brindar Y la María será nuestro único deseo Y la María será nuestro único deseo Que no creen en el mundo sin Dios Que no creen en el mundo sin Dios Desde que no creen en el mundo sin Dios Desde que es como María Ya no padezco de la crisis Ni de largas distecciones Ni de angustia cuando sueño Soy como un enamorador Que le convence a una flor Pidiéndole milagros En el campo del amor Viviendo de milagros En el campo del amor Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el año nuevo Como a mí Se me canta Ella no dice nada Pero me mira diciendo Si alguien convoca la presencia del amor Es el amor Y no llorice la pequeña flor El que sostiene y dirige los milagros El que sostiene y dirige los milagros del amor Es el amor y no llorice la pequeña flor El que sostiene y dirige los milagros del amor Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el año nuevo Como a mí Y el milagro del amor Y el milagro de tu piel Estaría de tu amor Amante Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el año nuevo Como a mí Como a mí Se me canta Soy casi feliz Pero es la belleza Sí Lo eres Sí Pero es así ¡Muy amor! ¡Winceственный! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo se titula el cuadro? ¿Cómo se llama? Hay un título detrás,了? Aquí pone Los debemos De Conchirrosi A ver Conchirrosi ¿Qué taxa? Un título ¿Conchirrosi? ¡Conchirrosi! Se llama Conchirrosi Es un cuadro pintado por Moniaza de Buenos Aires. Claro, es un cuadro. Voy a hacer una exposición. En 95. En Buenos Aires. Una antigüedad. ¿Cuántos años tiene ese cuadro? 95 del 93. ¡Veintitrés! ¡Mira qué preciosidad! ¡Qué bonita! Se va a poner por primera vez. ¿Qué? Se va a poner por primera vez. Sí, claro. Así que vayan preparando los monederos, las tarjetas de crédito. Y aquí ya están los canciones del 95 al azul. No, 4. Esos son actuales. Mira, ese es el 93. ¡Ese es el 94! Muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver. 96. Ah, ese es muy bueno. No sé, es muy bien. Nombre, logo. ¡Qué bonito! Imprecioso. Lástima que no tengo energía, pero ¿por qué no rodamos el hombre lobo del amor? ¡Sí, sí, sí! ¿El hombre lobo del amor? ¿Es un nuevo capítulo de las rubias? Mirá, lo mandan a cuidar a la esposa del presidente. Porque el tipo guardaespaldas. Pero viene la luna llena y se transforma en el lobo del amor y se garcha la esposa del presidente. O que se arma un tal foso que no te lo puedes imaginar. Bueno, ¿y agenda? ¿Aquí estás con la agenda? ¿Para? La agenda la tenemos. ¿Y luego del amor? No, estamos... El próximo evento es el sábado, 21 de diciembre. Va a haber un programa especial con la deciertos en acción si os parece bien, compañeras. A las 18 horas, horario español, para festejar... Tu cumpleaños. Tu cumpleaños. Tu cumple 41 años. Para que cantemos... El sábado. El sábado, desde el taller del pintor. 41 años cumple. Con invitados en presencia. Exactamente. Así que tendremos un especial. ¿Dónde lo hacemos? En el patio. Vamos a preparar ahí, en el patio encubierto, el taller del pintor. Pero no vean qué patio que tener. El taller del pintor, donde almacena su parte de su extensa obra pintorita. Cuánto he sufrido. Así que... No quiero ser. Tienes que hacer empanadas, un al... Un asadito. ¿Qué vas a hacer? Es a las 6 de la tarde, compraríamos unas empanaditas. Unas patatitas. Unas patatitas. Sabuchitos y... Y vinito. Y encargarás pasta del turco. ¡Ay, sí! Muy bien. Muy bien. Pastitas. Mi asesor nutricional le me pasará la... Vale. Muy bien. Pues... Genial. Espero compartir ese día con compañeros como vosotros. Ellen, perdón. Te distrae tus 41 años. ¿Ah, sí? Este miércoles está el último episodio del año de Ellas. ¿Ah, sí? Ah... ¿No? Este miércoles es el último episodio. Nosotros tuvimos así un poco de retraso, vamos a decir. Bueno, yo... Pero este... No, ¿de sobre qué era? Después de la infinidad... De los extraterrestres. De los extraterrestres. De los extraterrestres. De las extraterrestres. Se supone que iba a ser en enero, pero se ha adelantado. Bueno, así... No, que nos despedimos. El programa nos despedimos para el año que vive. Porque vamos a viajar. De la... Entonces, este miércoles... Hay un programa... Y Televisión Grupo Cero sigue funcionando. Abducida por el 2019. Sí. ¿No? Que siga habiendo... Que la televisión va a estar ahí todo el... Todo el... Son espías. Son espías. Y veo acá en dos días a una ciudad extraña y van y vuelven. Llevan a la humildad. Son espías. Qué raro ese movimiento. Son espías. Las putas de los paridos y viven entre los dos. Son espías. Llevándose la información ahora. Primera mano. Un, dos, tres. El sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, el sexo humana cosa que cada canto aflorar. Y grita enloquecido de ciega libertad. Y se abalanza y toca. Y en todo lo que toca De lío y fuego Danza en ese compás Que viene, te desborda Te ata, te hace volar Que ningún amor podrá Con esa piel desatrada A la que solo interesa ser Tu amante y tu patrón El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar Controlar el sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar ¡Controlar, controlar, controlar! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Hasta el domingo! ¡Adiós! ¡Feliz Navidad!